buenas tardes a todos último vídeo de la temporada de cría de nuestro gusano de seda temporada de cría 2023 como todo en esta vida todo tiene un principio y un final y este se puede este podríamos decir que el final de esta temporada de cría que ha sido extraordinaria estupenda la verdad que este año nos hemos nos hemos lucido tenemos puesta de todo ha sido hace una buena temporada de cría no hemos tenido ningún tipo de problema afortunadamente como el año pasado que lo perdimos todo está este año de reinicio pues ha estado genial así que este no vas un vídeo muy largo pero bueno vamos a ver tres cositas fundamentales para terminar y y no sé y así si me hace llegar alguna duda pregunta o lo que sea bueno me importaría hacer un vídeo final de recopilación de pequeñas dudas y tal pero bueno vamos a vamos al tema como podéis ver aquí están las puestas las puestas que es la forma en que en que yo recojo que yo recojo la puesta de mi gusano aquí tenemos la última vez acá ahí tenemos la hembra gordota y hermosa y el macho que son más canillillos una forma fácil de reconocerlo aquí tenemos la puesta que le he quitado le he quitado para que le quita la botella para que veáis la puesta porque como suele pasar en esta en estos animales pues se suelen dar puestas bivoltinas a ver qué significa bivoltinas pues significa que cuando esta pareja tan maravillosa ponga su huevo en vez de esperar hasta el año que viene dormidos y vuelvan a activarse la primavera del 2024 digamos pues aquí veis que hay alguna apuesta que ha decidido activarse antes veis que están aquí han decidido a las dos semanas de salir y han salido con 15 días todavía no ha acabado digamos sus padres y sus tíos de poner y ellos han aparecido eso se llaman gusanos bivoltinos puestas bivoltinas tú tienes una temporada de cría ponen los gusanos y cuando pasan dos semanas más o menos de 10 15 días de la puesta pues se activan y vuelven a hacer para mí es un puñetero fallo pero bueno ya que han nacido les daremos de comer ahora mismo aquí en sevilla las temperaturas son suaves y tranquilas estamos a 20 y poco pero cuando otra vez esto suba para arriba y nos volvamos a poner a 30 o 30 y pico pues supongo yo que los perderé porque ya están fuera de su temporada de cría y no el calor no lo soportan así que bueno de momento que están aquí les echaremos de comer qué remedio pero lo suyo es cría univoltino o sea un gusano y raza que salga en el año los los hagáis grandes consigan que salgan de de sus capullitos capules y guardemos las puestas del año que viene veis los huevecillos blancos son los que han salido eso ya están todos listos han salido todos los que tienen que salir el resto son yo cuando guardo puestas para el año que viene guardo las cópulas de tres hembras entonces veis aquí aquí en la parte de arriba la primera hembra la puesta permanece inactiva la de la segunda hembra que están en el medio y repartidos son los que han salido la tercera hombra también parece permanece inactivo una vez que acaban de poner y yo recorto es una especie de cuadradito y lo meto aquí sobre de papel de cocina con fiso aquí todas las puestas para la nube n metido en una cajita esto se cierra siempre se guarda en un sitio que la temperatura vaya a estar estable en un sitio seco ahora no hace falta que tenga una temperatura de hambre que no lo que no los costamos no los costamos ni que los matemos de frío y lógicamente poner en un sitio donde no vayan a verse afectado por spray que tú eches para los mosquitos para las plantas o cualquier cosa de esa porque no hay que recordar que aunque esté metido la caja y metido dentro de una servita de papel respiran entonces si utilizamos cualquier tipo de insecticida tenemos cualquier mascota que tenga puesto algún cuello antiparasitario o cualquier cosilla de esa pues les puede llegar a través de todos los envoltorios y matarlos o sea que nos quedaríamos sin ello para el año que viene otra cosa que os voy a enseñar que me habéis preguntado mucho que cuando nacen que no comen que que no arrancan que le ponen las hojas y les cuesta trabajo y que no comen que se mueren pues la cosa es fácil cuando nacen y aquí tengo dos tipos de hojas cuando nacen hay que utilizar las hojas más suavitas las de inicio es los frotes de que cosita tan finita esto es muy fácil de que la cría chica los gusanos chicos lo coman aparte los pellizcáis y los aceites trocitos chicos mientras que las hojas grandes de la planta esto es un cartón esto es imposible de que los gusanos chicos se lo coman entonces he recibido muchas consultas de gente que han nacido y le pongo la hoja y no se lo comen claro que es imposible es como si nace un bebé y tú le pones un plato de filete con patatas fritas y aunque tenga el cuchillo y el tenedor por la criatura no se lo va a comer aquí exactamente lo mismo tienes que utilizar este tipo de hojitas los frotes los frotes suavecitos que son muy finitas son casi transparentes parece un papel de fumar esto lo cortas así en trocito en trocito chiquitito y yo les acabo de echar lo que pasa es que prácticamente que no se va a ver porque ya la marabunta se ha subido en lo alto y ya mira aquí queda un trocito arriba y ya se lo tienen se lo tienen ventilado pero ese es uno de los uno de los fallos más comunes en la cría del gusano de seda que cuando nacen utilizamos hojas muy grandes y muy duras entonces pues los pobres no tienen la dentadura de los chicos recién nacidos no está preparada para ellos y aquí guardo las las hojitas más suaves esto lo utilizo durante los primeros 3 o 4 días en el momento que doblan el tamaño y se ponen un poquito más grandecitos pues cuando hacen la primera incluso hasta la segunda muda pues ellos tienen la dentadura perfectamente capacitada para roer cartón como este así que eso ten en cuenta que cuando nacen hojitas de los flotes cortaditas y no tendréis y no tendréis ningún tipo de problema así que pues nada creo que esta temporada me despido con ellos porque no creo que pueda hacer un siguiente vídeo con la evolución de esta gente porque el calor no me lo va a permitir que si en la medida de la posible crecen y puedo mostrarlo pues lo enseñaré pero ya creo que con esto vamos a dar casi por terminada temporada que como hemos dicho hace una temporada muy muy buena muy muy buena no hemos tenido problemas ha ido todo todo genial y nada espero que que lo hayáis disfrutado como como lo he disfrutado yo que ha sido así un perfecto este año se perfecto igual que el año pasado todas las calamidades se desataron juntas y lo perdí prácticamente todo sobrevivieron 34 gusanos de miles que se llegaron a hacer pero este año ha estado genial ya tenemos las puestas guardadas y rematando esta y esperando la temporada 2024 así que lo dicho un placer que me hayáis acompañado en este en este año y lo dicho si tenéis alguna duda ahí está el canal que estaré encantado de ayudaros a solventar a todos así que nada un saludo y ánimo yo por ello